Un hombre identificado como Jean Carlos Lugo González fue asesinado y dos personas más resultaron heridas en un ataque armado perpetrado por cuatro sujetos en motocicletas en el corregimiento de Aguas Blancas, zona rural del municipio de San Martín. Los heridos Santiago Macías y Hugo Macías Martínez fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben atención médica. El pasado 21 de noviembre en horas de la noche se reportó un homicidio y dos personas lesionadas con arma de fuego en el corregimiento Aguas Blancas, zona rural del municipio de San Martín Sur del Cesar. Las víctimas eran hombres que habían sido agredidos mientras se encontraban en una vivienda después de realizar labores de albañilería. Según testimonios de moradores del sector, las víctimas fueron abordadas por cuatro sujetos en motocicletas, quienes les dispararon con arma de fuego, causándoles las lesiones. Los heridos Santiago Macías y Hugo Macías Martínez fueron trasladados al hospital del municipio por parte de sus familiares para recibir atención médica. Giancarlos Lugo González fue identificado como la persona fallecida, quien presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo. Santiago Macías presenta seis heridas en diferentes partes del cuerpo y se encuentra en condición estable, mientras que Hugo Macías Martínez presenta una herida en la región escapular izquierda y reja costado izquierdo, también en condición estable. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizan la investigación de este hecho sangriento para dar con el paradero de los responsables. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarmaseye J o nuestra página web www.gpsalarmaseyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.